Siempre trabajando y me da mucha alegría, mucha felicidad cuando la gente es feliz, cuando la gente recibe una ayuda, una palabra de aliento, de apoyo, cuando se le hace sentir que es importante en la vida. Es muy bonito. Entonces ese ha sido ese trabajo. El objetivo es una ayuda general a la gente que lo necesita. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos donaciones y nosotros no estamos diciendo solamente queremos tal cosa. No, lo que nos quieran dar. Porque pedimos donaciones, entonces hay diferentes empresas o entidades que ellos donan de lo que ellos hacen o tienen. Por ejemplo, panaderías. Ellos nos van a donar pan, pues lo recibimos y entonces repartimos ese pan. La fábrica de zapatos, nos donan zapatos. La fábrica de jeans, nos van a donar jeans. Otros, por ejemplo, en el área de salud, entonces están los médicos especialistas que ofrecen su ayuda, su aporte. Dicen, ¿cuándo van a ser brigadas que yo les voy a regalar unas horas? Entonces, ¿cómo les decimos que no? Y de esa forma, dinero o en especie, que todas las entidades, las fábricas que nos dan, nosotros no podemos rechazar. Aceptamos todo y nos organizamos de la mejor forma para poder repartir y para poder darle a la gente necesitada el producto. Entonces, por eso, nuestro objetivo, yo diría, un objetivo general sería trabajar por la gente que necesita una ayuda moral, psíquica. Porque mucha gente necesita una palabra de consuelo también. Y en todo lo físico, en la parte de educación, en la parte social, en la parte de salud, en todo eso, en todo eso nosotros estaremos ahí para ayudarles. Y para que la gente, no estamos solucionando el problema al mundo, lógico. Pero los pocos que tienen la fortuna de que nosotros les ayudemos, pues que sea gente feliz, que se les ayudó. Entonces, ese es nuestro objetivo, que la gente reciba, que la gente disfrute un momento de la vida, de lo que sea privado. De una ropa, de un zapato, de una comida especial. Que tengan eso, aunque sea una sola vez en la vida. Porque, pues qué bonito fuera que nosotros pudiéramos solucionarle al mundo. Pero no, es un poquito. A mucha gente, nosotros les hacemos la invitación para que nos ayuden, que nos den. Y mucha gente les decimos, nosotros queremos ayudarles, ¿cuál es su necesidad? Entonces tratamos de suplir esa necesidad a las personas. ¿Cuál sería entonces nuestro objetivo? No, pues el objetivo es algo general. Realmente es general, que es ayudar porque tenemos un corazón quizá. Un corazón de amor, de misericordia, un corazón sin egoísmo, un corazón que ama. Yo creo que más bien ese sería el objetivo general. Y que queremos demostrarle a la gente que ese es nuestro objetivo. Demostrarles cariño y amor, con ayuda física y con ayuda también espiritual o psíquica, como se le quiera llamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!